... Como un año más pues acabamos o estamos acabando... ...mes de diciembre 2018, año complicado de negocios... ...pero afortunadamente la Irín Decoración después de 43 años aquí seguimos... ...y como un año más pues no me queda nada más que darle las gracias... ...a tantas aquellas personas que han confiado en esta nuestra empresa... ...y desearles a todos ustedes unas magníficas navidades... ...y que el año 2019 venga cargado de felicidad para todos ustedes... ...muchísimas gracias. ¡Gracias por ver el video!